Oración a la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Amada Señora, Reina de los Cielos, poderosa y benigna abogada nuestra, que nos da los medios para llegar al Santísimo Hijo Jesús. Dios, acabada la noche y con la luz del sol, me levanto y me dirijo hacia ti para agradecerte por cuidar de mí y haberme guardado de todo mal durante la noche que pasó. Gracias por cuidar mi mente de malos pensamientos y temores que pudieron presentarse. Gracias, mi buena madre, porque desde que mis ojos se abren, puedo sentir el calor de tu compañía y lo dulce de tu amor. Te pido encarecidamente que hoy sea un día muy favorecedor para mí. Ayúdame a cumplir los planes que tengo escritos y pon en tu disposición todo mi actuar para que sea siempre para agradar a Dios nuestro Padre bueno. Acompáñame, Madre bendita, que con tu presencia e intercesión sé que los favores llegarán. Bendita seas por siempre, mi Santa Señora. Te halago en verdad, aunque a veces no sepa cómo hacerlo. En ti deposito toda mi confianza en este caminar. En esta mañana, Madre Sagrada, te pido que veles por mi familia, protege con tu bendición sus pasos, vigila los senderos por los que puedan andar, para que si se desvían, tu gran amor maternal los guíe al camino de tu amadísimo Hijo, Jesús. Manténnos en permanente unión, mediante la perseverancia en la oración. Ruega, Madre Santa, para que podamos salir victoriosos de los momentos de dificultad. Que cada situación que nos trae angustia pueda ser superada con la fuerza de tu amor, de tu intercesión ante tu Santísimo Hijo, Jesús. Ruega por nosotros, Madre bendita, para que no falte el alimento en la mesa y motivarnos a no rendirnos ante la prueba. Bendice nuestro hogar con tu gracia y cúbrenos con tu santo manto protector, para que el enemigo no pueda hacernos ningún daño, ni tenga la oportunidad de ingresar en nuestras vidas. Líbranos de todo mal que quiera perturbarnos, limpia toda mancha de mi alma, que todo pensamiento negativo sea expulsado de mi mente y de mi corazón. No dejes que sea presa en la red del pecado, ven a mi auxilio, Santísima Virgen María. Te pido por todas las personas que están sufriendo de alguna enfermedad grave y en estos momentos están luchando por sus vidas. Acógelas en tu misericordia, Madre milagrosa, que puedan ser limpios de todo dolor y culpa que acongoja sus vidas. Todas mis necesidades, angustias, tristezas y dolores las pongo en tus preciosísimas manos, en el nombre de Jesús, Salvador y Redentor nuestro. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En este momento le puedes pedir a la Santísima Virgen lo que tanto necesitas con mucha fe y esperanza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.